Mariana Bray, uy, 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 va por categoría, Mariana Bray se le enganchó, ahí se saca todo, Mariana Bray, preparada, lista, la primera categoría para vos, mirá que baja el agua, Mariana Bray, la primera categoría es, me tenés que decir, tres tipos de milanesas. A la napolitana, milanesa de pollo, milanesa de carne, milanesa de soja. No te dije cuatro. Excelente. Muy bien. Me tenés que decir, tres artículos que se pueden vender en el transporte público. Lapiceras, lapicera, qué sé yo, los mejores. Y, ay, no sé, boligomas. Uy, tiene una marca, no, perdón. Excelente. ¿Lo digo? Sí, sí. Lo que pasa es que... ¿Falta mucho? Dos categorías. Ok. Estoy medio lenta hoy. Me tenés que decir, tres capitales europeas. Eh, Ámsterdam, eh, Madrid. Ah, no, mirá la, mirá la repe, por favor. No se ría. Ay, pensé que lo hacía. Mirá la repe. Mariana Bray, le cae. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete!